Y ahora viajeros estamos en Meatpacking District, que muy chulo, me está gustando también, está aquí el famosísimo Chelsea Market y el Starbucks más grande del mundo, las oficinas de Google, o sea vamos, es un barrio también bonito, chulo, bonito y chulo. Ahora hemos entrado al Chelsea Market, que os decía, a tomar un café y bueno, me gusta, me recuerda a Candle Town. El mercado de Chelsea se inauguró en 1997 y hoy en día es toda una referencia en Nueva York. El edificio fue construido por la empresa Nabisco en 1890, siendo la fábrica original de las galletas Oreo. Mirad, hay una cola del carajo para entrar aquí, a la Starbucks Reserve Roastery. Este es el mayor Starbucks del mundo, un local de tres plantas que más que una cafetería es un palacio para disfrutar de esta bebida. El local, que se llama Reserve Roastery, se encuentra entre el Chelsea Market y las oficinas de Google. El centro del complejo es un gigantesco barril metálico, en el que se guardan millones de granos de café, que son molidos al instante para convertirse en bebida. Siete dólares, un latte. Seguimos nuestro paseo, ya nos hemos ido de midpacking, ya estamos en Chelsea. Estamos andando, vamos, como una maratón. Aquí lo tenéis, viajeros, el único, el inconfundible, el Madison Square Garden, el hogar de los New York Knicks. Y esta noche hay partido los Knicks contra Miami y Miami, Miami. Y aquí tenemos la Pennsylvania Station. Vamos a estar al lado ahí de la ciudad del New York Times, ya estamos en Broadway, que vamos a ver el fantasma de la ópera. El fantasma de la ópera. No sé si podré hacer vídeos porque están prohibidos. Ayer compramos las entradas a través de una web española y nos han costado yo creo que unos 77 euros, una cosa así. No está mal, no está mal, no está mal, o sea, en Madrid te cuestan eso. Bueno, esto es ProWall, que es muy pequeñito, mirad las piernas como los tengo. Pero es lo que tiene que ser un chico alto. No está mal, no está mal, no está mal, no está mal. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Nos ha costado mucho, nos ha costado mucho Ha estado bien, sí señor Mis 10 Hemos acabado el musical, viajeros Y estamos de vuelta A Times Square Aquí en Times Square huele orégano Que tira para atrás Huele a marihuana muchísimo Una pasada Times Square Pues chicos Hemos acabado y nos hemos venido a un Irish pub A Times Square porque hay dos cosas fijas en esta vida Vaya donde vaya Va a haber carteristas Y pubs irlandeses Es que no falla Ya te puedes ir al fin del mundo Y aquí, pues nada Con la NBA ¿Qué más podemos pedir? Nada más Los Knicks perdiendo, como siempre Nos vamos a ir a ir a ir a ir a la No que no Ya te nuestras Gracias.